Nacido en Senegal, Luc Andrés Jouf, por razones familiares, llegó a Canarias en el año 1991. Diez años después, en el año 2001, obtuvo la ciudadanía española. Trabajó en un hotel en Fuerteventura, una experiencia laboral que le llevó en el año 1996 a ser un sindicalista activo en comisiones obreras. En las elecciones generales de abril del 2019, fue elegido diputado por el PSOE en el Congreso. ¿Es usted un activista de los derechos humanos de la población migrante? ¿Un activismo que ha querido dejar claro como diputado en el Congreso? Efectivamente. Permítanme primero solidarizarme con los vecinos habitantes de la isla de La Palma. Y en segundo lugar, agradecerle a ustedes de Agayete, la emisora de ustedes, que ha tenido la posibilidad y también hecho el esfuerzo de invitarme a estar con ustedes para compartir este rato. El activismo no lo he empezado en España. Es cierto, los que me conocen, que saben de dónde procedo, que es la isla de Las Conchas. Y de paso también hago su publicidad, La octava maravilla del mundo. Hay que descubrirla cuando uno esté de viaje allá en Senegal. Empecé a ayudar en la iglesia porque soy cristiano. Puede parecer un poco contrario a lo que se oye a nivel nacional y también lo que se lee en los medios de comunicación. Senegal es un país con una mayoría de musulmanes, es un país laico, pero es lo contrario en mi pueblo. El 98% somos católicos y también es entendible que seamos la mayoría católicos porque vive en una isla. Los colonizadores cuando llegaron, llegaron con los barcos y empezaron a evangelizar desde la costa hacia el interior de Senegal. Y el ser cristiano, el ser católico, me ha llevado a estar con los niños de 10 a 15 años, los miércoles, que no había clase, para ayudar en reforzar su educación y también trabajar lo que es la religión cristiana, la religión católica. Mi activismo se reforzó estando en la Universidad Cheikh Antayyok de Dakar, donde estudiaba ciencias económicas, pero tuve una niña, como tú lo comentaste, que nació aquí en Las Palmas y tuve que dejarlo todo para venir a registrar a mi hija. Llegué con un visado de un mes, estuve en una situación administrativa irregular, durmí en las canteras, una situación muy dura por la que pasó en aquellos años. Efectivamente, sin la posibilidad de poder disponer de las tres comidas diarias. Solamente almorzaba, no había cena, no había desayuno, y si cenaba no había almuerzo, no había desayuno. Y a raíz de ello, pues intenté buscar trabajo donde podía haber enfermé. Me operaron dos veces también aquí, me hicieron un drenaje. Y a raíz de ello conocí a un enfermero y un cura, que me echaron una mano para empezar a estudiar, aprender el español, el castellano, que lo aprendí aquí, hacer también alemán, y mantener el inglés. Y gracias a estas dos personas, pues pude encontrar un primer trabajo, del que tú hablabas en Fuerteventura. Trabajado de recepcionista, que hablo seis idiomas. Un trabajo bien renumerado en aquella época. Y además con también ciertas facilidades que tenía de estar internado ahí. Internado o alojado, más bien, en el hotel. Pero ahí salió la vena activista, porque me prometieron una autorización de residencia y de trabajo. Al mes me habían comentado de ir a la dirección para recoger el resguardo. Tal no fue el caso. Después de haber ido ahí, pues di un plazo de 15 días. Y a los 15 días descubrí que estas personas no estaban interesadas en solucionarme la documentación. Y salí de Fuerteventura cogiendo el JetFail en aquella época y me volví a Las Palmas. Y dos meses después hubo una oferta de empleo de comisiones obreras. De 11 personas, nos quedamos seis. Y al final fui el seleccionado. Donde se valoró en comisiones obreras, pues precisamente el dominio que tenía usted de varios idiomas. Que por cierto, se destaca también mucho que es usted uno de los diputados mejores formados precisamente en ese manejo de los seis idiomas. Hay gente ahí, creo que Íñigo también, Íñigo Rejón, habla como cuatro idiomas. Hay gente que habla en idiomas ahí. Pero ahí en el Congreso, la parte que más nos interesa es tener esta visión aperturista. De ver que la España actual es una España plural y diversa. Una España donde todo el mundo cabe. Donde lo importante es poder aportar en lo cultural, en lo económico, en lo social. Y está a la altura por la que, las razones por las que no han elegido. Hablábamos hace un momento de la posibilidad de ver si nos trasladamos a La Palma. Estar al lado de la gente. Para eso no han elegido. Y ahí estoy en diferentes comisiones como portavoz de inmigraciones en los que me he formado. Llevo 27 años trabajando en inmigración. En comisiones he ocupado responsabilidades desde asesor de los Centros de Información a Trabajadores Extranjeros hasta coordinar el área de inmigraciones de comisiones. Y los ocho últimos años, de los 18, pues como secretario de inmigraciones de comisiones obreras. Este recorrido me ha llevado a ocupar la portavozía del Partido Socialista en el Congreso. Y también, pues, vocal en interior-exterior, presidente de la UAM, que es la Unión por el Mediterráneo. Pero intentando aportar algo, algo nuevo, como ciudadano del siglo XXI. Porque eso es la España que se necesita. Y en esta España no queremos ver reflejados los inmigrantes y las inmigrantes que pueden estar aquí viviendo. Decíamos, la apuesta por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en el Congreso forma parte del Partido Socialista que gobierna junto con Unidas Podemos en el gobierno nacional. ¿Considera que su partido lo está haciendo bien en la gestión de los flujos migratorios? La realidad migratoria debe de ser abordada a nivel nacional, implicándose todos los partidos políticos. Los que estamos gobernando y las personas que puedan estar en la oposición. Pero, tal no es el caso. Sabemos que las políticas migratorias de las derechas son políticas de control, contención y muchas de las veces las expulsiones de durosa legalidad. Aquí en España, y llegué en el año 91, encontré en este país una ley, la 7-85, que fue una ley de los socialistas. La mejora de aquella ley fue también por parte de los socialistas. La reforma, la 4-2000, después de la 4-2000, la 8-2000, que no duró nada más que 7 meses. Y aquella ley, la propuesta que se habían hecho, hasta se reconocían los derechos básicos de las personas inmigrantes, tengan o no permiso de residencia y de trabajo. El derecho a poder estar inscrito en un instituto, tenga papeles o no. Derecho a la sanidad, derecho a poderte inscribir en un sindicato, derecho a poder formar una asociación. Pero con la mayoría absoluta del Partido Popular, pues aquella ley se fue o la derogaron. Y la ley actual necesita mejoras. Pero tenemos que entender que el arco parlamentario actual, donde tenemos 155 diputados, no nos permite a los socialistas y también a los diputados de Unidas Podemos, de poder hacer los cambios necesarios para que la población inmigrante disfrute más de derechos. Cierto es también en que aquí en Canarias, en el 2006, conocimos una llegada continuada de cayucos alrededor de 32.000 personas. Algunas cifras llegan hasta 40.000 personas. El 2018 también fue a nivel de la península un año duro. Y el año pasado, sufrimos una llegada continuada de cayucos y de pateras. Hemos de reconocer que en la gestión y por las circunstancias del COVID, en algunos momentos cometimos errores. En el caso de Arguiniguin, la situación de las personas que llegaron y por el COVID no se pudieron aplicar, por ejemplo, los convenios y los protocolos como debían de haberse hecho. Se intentó rectificar a través del Real Decreto 11 barra 2020. Porque algunas personas pusieron el grito en el cielo. Ahora mismo, con la situación que tenemos en La Palma, las comparaciones a veces son hoyosas. Nadie puede, si tuvieran las personas afectadas, la posibilidad de ocupar un hotel, de estar ahí. Y eso se hizo también en Palma de Mallorca. Habéis visto, hasta se llevó a los tribunales. Cuando hay una emergencia humanitaria, lo que hay que hacer es dar la cara cuando uno está gobernando. Atender esta realidad. Y es lo que hizo el gobierno sacando a los inmigrantes y llevándoles a los hoteles en el sur. Parte de la población no lo entendió. Y los interesados políticamente de sacar rédito, pues pusieron el grito en el cielo diciendo que por la estancia de los inmigrantes en los hoteles, no podían venir los turistas. Sabíamos que eso no era cierto. Porque el turismo de donde no viene, de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Aquellos países sin posibilidad de salida de su ciudadano, ningún turista podría llegar a Canarias. Se pidió al gobierno de hacer el esfuerzo de buscar espacios públicos. Las tareas no son sencillas. Porque tenéis que entender que para abordar la realidad migratoria en España, en la situación actual, al menos hay cinco ministerios que tienen competencia. Está interior, está exterior, está fomento, están migraciones, también está políticas sociales. Que está dentro del ministerio de interior. Reunir a todo el mundo para buscar el acuerdo. Porque estamos hablando de la gestión de los flujos. Que requieren tener disponibilidad económica. Porque es el reflejo dentro de los presupuestos generales del Estado. También es goloso. ¿Y qué hizo el gobierno? Hablar con interior para que nos facilitaran espacio. El tiempo de contactar con la Unión Europea y ver si había fondos europeos para poder abrir espacios. La tarea de Ángel Víctor. Hay que recalcarla. Hay una gran diferencia a la hora de gobernar ahora en Canarias. Las cosas se consiguen sin griterío, sin estar en los medios de comunicación. Y siempre es lo que yo he pedido a la gente. Cuando se habla de las migraciones, hablamos de seres humanos. No podemos limitarnos a estar haciendo evaluaciones a base de estadísticas. El que sale de su país, el que abandona a un padre, una madre, su mujer, su marido, a la parte más débil de la sociedad que puedan ser sus hijos, viene con un proyecto. Y este proyecto es un proyecto migratorio. Muchas de las veces financiado. Quien entiende eso, debe de poder permitir que los valores y los derechos humanos sean el zócalo de lo que pueda ser atender a cualquier ser humano que llegue a otro país que no es el suyo. Y eso sí lo vivimos. Y por eso el esfuerzo del gobierno, con el entendimiento de la Unión Europea, para disponer de 43.000 millones de euros. Que son los fondos FAMI. Fondos de ayuda, de migración y integración. Que no permitieron tener las 7.000 plazas. Pero también están los partidos de la oposición que nos están diciendo que queremos convertir Canarias en no voy a nombrar a ningún país. Y eso no es cierto. Llegaron 30.000 o 32.000 inmigrantes el año pasado. Los datos actuales, no pueden haber 8.000 inmigrantes ahora en Canarias, de los que vinieron. Los traslados se han hecho en silencio. Y eso es porque yo digo que Ángel Víctor hace su trabajo sin ruido. Pero también tiene a la otra parte, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que entiende que las personas que puedan venir, sean de África, de Latinoamérica, por los lazos históricos que existen, o de Asia, pues han de ser atendidas debidamente. La comarca norte en la que nos encontramos no ha sido ajena a la llegada de inmigrantes. Hemos recibido pateras en municipios como en Galdar, Agaete, en la aldea. Además, tenemos centros de menores inmigrantes en Galdar, en Santa María de Guía. Y también tenemos el ejemplo de ayuntamientos como el de Moya, como el de Tejeda, que cuando todos estábamos gritando en esa situación que usted decía, pues también dieron espacios municipales para acoger a menores inmigrantes. Y en este sentido, no sé si conoce especialmente el caso de Moya, donde la integración está siendo perfecta. Sí, tengo un amigo, Daniel Ponce, con quien hablo más a menudo. He visitado el centro menor de Guía. He visitado también el centro de menores de la aldea de San Nicolás. Y una participación, yo no la llamo integración, porque la palabra integración muchas veces yo me integro en base a qué. Yo digo la participación ciudadana, porque todos al fin y al cabo somos ciudadanos. Puedo ser un nuevo vecino o una nueva vecina, pero lo que me mueve es lo que te pueda a ti también mover. Esta parte es sangrante, la parte de los menores, las niñas y los niños y adolescentes no acompañados. Competencia del gobierno de la comunidad autónoma, como en cualquier otra comunidad. En Cataluña pueden haber ahí 6.000 niños, niñas y adolescentes no acompañados. Aquí en Canarias estamos casi llegando a las 3.000. Lo que se ha pedido para los mayores, es lo que se pide también para estos menores, es intentar obtener una solidaridad nacional. Que estos menores puedan ir a otras comunidades. Cuando ha planteado eso el gobierno de Canarias, solamente respondieron dos comunidades. El país vasco, si yo no me equivoco, y también la comunidad de Valencia, país valenciano. Madrid, donde pueda haber espacio, Andalucía, donde pueda haber espacio, pues no han dado la espalda. Pero yo sé que en silencio se está trabajando para mejorar. Y ahí también los cambios dentro del reglamento de extranjería. Porque el gobierno ha hecho un trabajo magnífico, desapercibido. ¿Por qué? Porque estuvimos en confinamiento. Durante el confinamiento, por primera vez, desde que España es España, a pesar de que no hemos firmado o ratificado el convenio 189 de la OIT, que pueda permitir a las empleadas de hogar de poder disfrutar del paro y una vez jubilada poder disponer de una pensión, el compromiso del Partido Socialista y también forma parte del programa de gobierno de aquí al año 2023, lo vamos a firmar. Pero estas empleadas de hogar, por primera vez, algunas de ellas pudieron disfrutar del subsidio durante el confinamiento. Durante el confinamiento, los adolescentes que salían de los centros, edad comprendida entre 18 y 23 años, que tuvieran la posibilidad de trabajar en el campo, obtuvieron una autorización de residencia de dos años renovable si se terminara por otros dos años más. Pero no solamente eso. Hay políticas en las que no hemos visto los inmigrantes. ¿Por qué? Somos la parte a la que afectan la gente que pueden tener 52 años, que nadie quiere contratar. Durante el confinamiento también el subsidio de ellos se renovó. Y también derogamos, cuando llegamos al gobierno, el Real Decreto 16-2012. Aquel Real Decreto que impuso el Partido Popular hizo que algunas personas murieran, tanto en Madrid como en Valencia, el no poder disponer del derecho a ir a un centro de salud o ir a un hospital. Hoy, con el Partido Socialista, las personas inmigrantes, personas sin recursos económicos, cualquier cosa que necesiten, pueden acudir a un centro de salud, tengan o no documentación. Y podría seguir enumerando medidas que se han puesto en marcha, hablando también de la mejora del arraigo social y del arraigo laboral. Y ha habido un ruido, porque las organizaciones no gubernamentales creen que el gobierno actual debe de hacer un proceso de regularización. De paso, recuerdo que nosotros fuimos los últimos quienes hicimos un proceso no de regularización, sino de normalización. Con Zapatero en el 2005, donde habían 700.000 personas que trabajaban, a los que no se les pagaba la seguridad social y que pudimos regularizar. Cuando llegue el momento oportuno, nadie le dirá a este gobierno de poder hacer un proceso de normalización. La situación ahora no se ofrece, porque habría que cambiar ciertos articulados dentro de la ley de extranjería. Si yo tengo una autorización de residencia y de trabajo de un año, lo que me dice la ley de extranjería es que tengo que cotizar sí o sí, seis meses para poderlo renovar. Si no renuevo la residencia, la pierdo. La situación nacional de empleo, si somos 100.000 personas, 200.000 personas, o lo que fuese, no podríamos obtener la documentación, porque sería pan para hoy y hambre para mañana, porque nadie encontraría trabajo después de haberle dotado con la autorización de residencia y de trabajo. Pero el gobierno lo tiene en cuenta. Ojalá que tuviéramos lo que tuvo Rajoy en su momento, la mayoría absoluta, arrollando, imponiendo y decretando leyes como nunca se había visto en España. El arco parlamentario, insisto, es el que es. 150 diputados en materia migratoria nunca jamás va a apoyar el Partido Popular, y menos la extrema derecha, para que la situación de los inmigrantes se mejore aquí. Y lo habéis visto en las intervenciones en el Congreso. Precisamente, vamos a las intervenciones en el Congreso a nivel personal. ¿Cómo gestiona esos discursos que en cierta forma están también incitando al odio de los ciudadanos por parte de la extrema derecha? ¿No le da a veces ganas de saltar de su asiento o ya está curado de espanto? Mira, ahora, como se lo suele decir a los amigos, cualquier persona que me provoque en la calle, lo único que hago es apartarme y llamar al 112. Porque está bien que hoy, pues, hablemos de ello y que lo hago sonriendo. Del 2000 hasta el 2005, viví una situación cruda de racismo en el barrio donde yo vivía. Tenía una pareja, compramos una casa, y yo era el único negro ahí. Y además es que la casa nuestra daba a una plaza donde se jugaba a la carta, al dominó y a lo que fuese, ¿no? Y acompañado con lo siguiente, en que después de nuestra casa teníamos un vecino y después del vecino las tres siguientes concesiones eran tres bares. Imagínate, eso es lo que podía hacer. Trabajaba en comisiones en aquella época y tenía amigos dentro de la gente que podían estar ahí, porque yo no tengo problema para relacionarme con la gente. España es mi cuarto país en donde yo he vivido, ¿no? Al final, pues sale una mañana y oye después de dar la espalda un grito de negro asqueroso y te giras una plazoleta donde pueden haber un mínimo de 30 personas. Nadie se inmuta. Sigue andando, otro grito, y al final empieza a decir es cobardía, duele, pero no pasa nada. Sale otro día, la prisa que puedas tener de abrir la puerta de tu casa y el primer paso sin mirar abajo es que oye un tac y es que acaba de pisar una bolsa llena con restos de pescado que te mancha el pantalón y todo el mundo riendo. Entro otra vez a la casa, me cambio de pantalón y miro antes de abrir o abro y miro antes de pisar. Baja del trabajo, te rodean cuatro chiquillos con las motos con insultos hasta que un señor grite oye, ¿qué estáis haciendo con André? Y arrancan con las motos. 2000 a 2005 viví eso. Un equipo, no lo voy a decir, que sabían que era mi equipo preferido, ganaba o perdía más bien el día siguiente pues una bolsa de basura negra con un crespón en la puerta del garaje. Mi pareja con el mando no se levanta la puerta, abro y está ahí puesta la bolsa. Hay que quitarla para que la puerta pueda levantarse. Pues cosas como estar ahí un sábado y ver que te han aparcado en el vado y arrancar el coche, levantarse la puerta y estar tocando la pita y nadie se mueve y yo bajo del coche para preguntar de quién es el coche, nadie sabe de quién es hasta que ven que estás tú cabreadísimo porque está llamando a la policía de repente alguien sale del grupo de los viejos que están ahí y dice ay perdona estaba con las cartas que no presté atención. 2005 martes de carnaval después de descansar pues me levanto para ir a comprar una hamburguesa y en la calle oigo negro para, negro, para y yo sigo mi camino y al final me dicen André me giro y me hacen así que ven me acerco y aquella persona me interpela y me dice de que quién era yo para querer cerrar los bares de los que yo hablé al principio y le dije que se había equivocado que yo no sé no soy nadie para cerrar ningún bar pues entre insultos empujones al final un insulto que yo no le aguanto ni siquiera a mi hermano y yo sé que no me insultaría un conocido no lo haría pues se acabó en mis muertos y mi padre había fallecido un mes antes de aquel hecho entonces lo cogí de la mano traje hasta donde estaba todo el mundo y dije a la gente que habían oído todo lo que había hecho y dicho no pasaba nada solamente quería que retirara algo el último insulto y volvió a insultarme de la misma forma y cuando me marchaba me dio un puñetazo cuando me gire me quiso dar un cabezazo y me defendí y pagó los vasos rotos a raíz de ello por mi por orgullo querían hacer un juicio rápido y me negué y los denuncié por racismo esta persona fue multada pero yo por haber llegado a un límite mucho más tal en la en la discusión en la pelea fui condenado un año y seis meses la razón de mi condena eh puedo intuirla pero la justicia es la que es y el estado de derecho que me condenó porque hay que creer en creer en el estado de derecho es este este estado de derecho que me ha dado la posibilidad hoy de poder estar en el congreso no puedo justificar aquel hecho y si se ofrecía o se presentara de nuevo mi reacción no es porque yo sea diputado que lo digo en aquella época yo creo que me equivoqué pero también a entender las circunstancias y hoy en el congreso a veces lo que tú decía oye cosas que se dicen cuando los barrios nuestros lo denominan estercoleros multiculturales para decir nada más que eso tiene a veces el estómago no te lo puede imaginar porque no es que tú estés delante de una pantalla de televisor de un televisor tú estás mirando a la persona que está en el atril diciendo eso en un estado de derecho utilizando su unidad parlamentaria porque sabe que no va a resultar nada entonces la dialéctica en las intervenciones es ahí donde me empleo a fondo para trasladar lo que decíamos al principio vamos a intentar ser cristiano la mejilla derecha la izquierda será la respuesta dialéctica y con datos porque muchas de las veces la ultraderecha con su discurso con el llamamiento al racismo a la xenofobia a la homofobia al antifeminismo no puede ser combatido por la pelea ni por el insulto sino con datos con datos con argumentos y con datos y ahí estamos con con ello yo espero que en España se saque lectura de lo que pueda pasar a nivel europeo en países como Alemania que sufrieron la segunda guerra mundial y donde también tuvimos los campos de concentración de no permitir a que en un futuro pueda haber un gobierno en el que la derecha esté sostentada por la extrema derecha o viceversa la defensa como ha quedado bastante claro de los derechos de las personas migrantes que ocupa buena parte de su tarea como diputado pero usted tampoco ha olvidado a sus compañeras de trabajo en aquel hotel de Fuerteventura y también sabemos que tiene usted una gran preocupación por la situación laboral de las Kelly que cuentan totalmente con su apoyo efectivamente nos reunimos con las Kelly en campaña electoral y por eso yo digo que nos interesa y vamos a hacer todo el esfuerzo para que el convenio 189 sea firmado estuve en Granada el lunes pasado y el Partido Socialista Andaluz organiza unos encuentros que denominan Escucha Activa estuvieron la Kelly allí estuvieron las organizaciones no gubernamentales o colectivo y también representantes de comisiones y de UGT y es en esta búsqueda de sinergias que puedan permitir que sigamos gobernando es que estamos ahí porque el pueblo lo ha decidido entonces tenemos que responder al pueblo no solamente a la gente que yo conocí en Fuerteventura en comisiones donde estuve 18 años trabajando los viernes si estoy aquí muchas veces voy a comer con la gente porque vi la respuesta de la gente cuando obtuve la posibilidad de poder formar parte de la lista del Partido Socialista vi la reacción de los latinos la reacción de los africanos hasta de los chinos yo al salir de aquí voy a ir a cenar con los presidentes de las asociaciones chinas porque quieren echar una mano en los juegos en el volcán de La Palma y quieren hacer una contribución económica entonces para ver las posibilidades de ver cómo ingresan el dinero y dónde ingresan el dinero la idea salió de ellos de los chinos de Canarias pero la aportación es de los chinos de toda España me imagino que no va a ser una cantidad pequeña y es eso trabajar con la gente y estar con la gente y los derechos humanos aquí como en la conchinchina al menos en la parte que me toca esté donde esté los defenderé porque mi padre me decía una cosa di un ejemplo de mi abuelo hace un momento en el momento que estamos desarrollando esta pequeña entrevista la única persona con la que tengo el trato tan cercano es con Ofelia pero si ya no estuviera el hermano la mujer tú con el compañero tuyo me desmayo aquí si no llamáis a la ambulancia aquí me pudro o me pudriría ¿no? pudriría ¿no? entonces todo ser humano es importante en mi país hay españoles en España hay senegaleses esta tierra tan acogedora que es mi segunda casa es mi casa y también nadie le ha enseñado ni le va a enseñar a los canarios que es la solidaridad y la hospitalidad porque no hay familia de canarios que no tenga alguien que esté fuera y eso se vive lo que no llega de población inmigrante africana que España no ha sido el país que colonizó la franja occidental de África si llegase a otra parte de la península ya tendríamos problemas en España pero aquí en Canarias no ¿por qué? porque el canario es solidario vuelvo a decirlo y no porque esté aquí llevo aquí casi 30 años sé cómo atienden a la gente cierto que hay en algunos momentos brotes de racismo pero espero que se vayan apagando y que la gente sepan que lo que ha pasado con el volcán eso es un globo teráquio nadie sabe lo que puede pasar el día de mañana nadie el que puedas aventurarlo es un arriesgado ¿quién le diría a la gente de de los llanos de Aridane que han perdido la casa que el día de mañana van a vivir en Tazacorta o Tazacorte o probablemente tendrán que ir a Tenerife a vivir es que el mundo es así nadie sabe entonces más llevadero yo hablo con el corazón ahora más llevaderos tenemos más entenderemos que aquí estamos de paso nada es eterno nadie es eterno y quien no crea eso y quien no vive la vida así el final de su vida puede ser complicado entonces en derechos humanos aquí en la Conchinchina estando yo lo defenderé seguiré estando en las manifestaciones seguiré pidiendo que a la población inmigrante también que se organice y que la organización sea una organización con una participación activa que nos dejemos de esconder en las casas que cuando el profesorado cuando los trabajadores de la hostelería están en una manifestación los senegaleses los gambianos los colombianos africanos y latinos también que participen en estas manifestaciones porque el que reclama mejora en la educación pues lo hace por tu hijo tú que eres inmigrante y tu hijo probablemente no va a volver al país de origen porque aquellas realidades con las que estamos viviendo aquí son totalmente diferentes tenemos que tener una participación activa hice mal creo de entrar un poco tarde en la política porque podría aportar más pero también es eso el activismo social es el que me ha permitido estar en la política y hay otra vertiente que yo no he dejado de lado que es la cooperación porque hemos dejado gente atrás a las que hay que explicarle de que tienen que quedarse en el continente y a las que hay que buscarle alternativas para que puedan quedarse fíjate en que situación estamos yo voy de vacaciones y mi primo me dice tú no quieres que cojamos las pateras no podemos tener visado tú has visto la situación del país y nos dice de no venir ¿qué hacemos? pues en eso estamos trabajando para que la cooperación al desarrollo sea una cooperación efectiva y real al menos que las personas puedan tener las tres comidas al día los proyectos de cooperación tienen que ser proyectos de cooperación descentralizados porque si llegan a los gobiernos en el continente africano no van a disfrutar de ello la población afectada tienen que ir en sectores como la agricultura tienen que ir en sectores como la educación y también que la gente que puedan enfermar al menos puedan ir a un centro de salud para ser atendido y en eso estamos trabajando a nivel nacional reforzando y remodelando la ley de cooperación y aparte de poner una ficha técnica también dotarle con fondos económicos tanto para el continente africano como latinoamericano yo hablo mucho si yo me paro Luz André Muchísimas gracias por atendernos a ustedes y este formato me gusta porque es cercano la cercanía es lo que da vida la planta que puedas tener el árbol que puedas tener el animal que puedas tener si no hay cercanía no puede haber cariño y sin cercanía y sin cariño no hay vida entonces eso me permite poderme abrir significa que la próxima fiesta de Agayete yo será donde voy a dormir aunque sea con un colchón aquí vendré vendré al estudio será bienvenido muchísimas gracias a ustedes un placer un placer muchísimas gracias por la invitación el tiempo se me ha ido corto se me hizo corto se me hizo corto gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.